Bueno, pues vamos a poner en marcha la estufa de peles, la caldera de peles, esta caldera es de 10 vatios, aquí es donde van los peles, dentro, yo se lo traigo aquí, lo tengo en otro sitio, lo traigo aquí para echarlo, se lo viento con estos 3 kilos, tiene para todo el día. No va a acabarse nunca, es imposible porque no, apenas consumen, es madera prensada, este exactamente es de, este peles lo acabo de mirar, es de 4,6 calorías, los hay de más, lógicamente el precio será mayor, Este cuesta 15 kilos 3,75, cuesta este saco de peles, para que lo veas, es madera prensada, y mediante un mecanismo que tiene, una tolva, el solo, la caldera sola, se va a ir abasteciendo con esto, que el echado tiene, como ya te digo, para todo el día. Y bueno, y ahora para encender, pues es simple y básico, pulsas el botón durante 2 segundos, y ya se pone en marcha. Ahora tarda 5 minutos, se pone en marcha, la caldera, lo que carga en su quemador, en su cenicero, donde va a empezar a quemar, va a cargar peles, echa 10 o 12, y empiezan a arder, y una vez que arde, ella sola empieza a funcionar. No hay que hacerle nada, hasta más adelante, es programar la velocidad que tú quieres. Ahí vemos ya como él ya empieza a cargar, empieza a echarse los peles, dentro del cenicero, hasta que, hasta que arrancarle. Bueno, pues al rato, a los 2-3 minutos, de que ha empezado a vertir dentro del cenicero, la chimenea, sus peles, pues empieza a llenarse la cámara de dentro de humo, ¿vale? Es el único momento en el que se ve humo, en el momento del arrancado, pero tranquilos, porque no huele, no se sale de lo que es la caldera de peles, y empezará a arder, pues en breves momentos, porque ya está a punto, ya empezáis a ver chispas, pero ahí ya arde, y se acaba el humo, ya no vuelve a haber humo más. Una vez que empieza a arder, no vuelve a haber humo. Como veis, pues no hay humo ninguno, no sale humo para afuera, todavía está en el proceso de encendido, ya os digo, tarda unos 5 minutos en encenderse, y una vez que empieza, ya no se para. Bueno, pues aquí ya vemos más llama, porque ya va encendiendo, ya va encendiendo, ya va alcanzando la temperatura que tiene para el encendido, y en breves minutos empezará a funcionar ella sola, en cuanto ya estén calientes los tubos por los cuales va a salir el aire, que es lo que va a hacer que caliente la estancia. Bueno, pues la caldera ya casi prácticamente va estando, ya os digo, son entre 5, 6, 7 minutos lo que tarda, depende de la temperatura que tenga que alcanzar, porque aquí, por ejemplo, donde está, está en un estudio de fotografía, y bueno, pues es muy grande el local, es muy alto, entonces no, le cuesta un poquito, pero ya os digo, 5 o 10 minutos, como muchísimo, tarda el arrancado de dicha estufa, también para aquí tenemos, entonces es que es, como os digo, un lugar grande, y por eso tardará a lo mejor un pelín más, pero no suele tardar nada, se enciende enseguida. Le he echado 3 kilos, como habéis visto anteriormente, cuesta 3,75 o 15 kilos, estaríamos hablando de que sale el kilo a 0,25, y con esos 3 kilos tiene para todo el día, no se va a acabar, tiene mucho más de una capacidad, no me doy exactamente de qué capacidad tiene, bueno, pues, ahí está encendida una caldera. Bueno, pues esto, esto ya está encendido, es una llama que más o menos tiene continuamente, es una llama, pues, bien, está, es fuerte, depende también de la potencia a la que le tengas, a veces tiene un poquito más, un poquito menos, bueno, ahí la veis encendida, ahí parece que se apaga, pero no se apaga, está volviendo a cargar peles en un cenicero, el ruido no es un ruido que meta muy grande, para aquí, por ejemplo, es maravilloso, el calor sale por aquí, un ventilador, luego tienes esta pantallita, que te marca, pues, la temperatura que había, que hay ahora mismo en el lugar, que son 13 grados, como os digo, es un sitio grande, la carga de peles, 3 kilos lechado, y 3 kilos gastado, todo el día, bueno, pues esto es para subir, para bajar, encendido, apagado, te marca la potencia también que tienes puesto, ahora la tengo puesta en el 5, y esta es la estufa de peles, y bueno, pues también tiene ahí un mando, para que tú puedas programar la hora de encendido, la hora de apagado, si te vas de casa, si la quieres poner todos los días a la misma hora, ella sola se enciende, todos los días a la misma hora se apaga, puedes hacer la programación que quieras, y aquí también pues la puedes subir y bajar, yo por ejemplo la tengo para que alcance los 24 grados, y cuando alcanza los 24 grados, se pone en modo, en modo ecológico, y queda manteniendo la temperatura constantemente, y también lo puedes hacer desde el teléfono móvil, desde el teléfono móvil le puedes dar la orden de que se encienda, y cuando llegas a casa está encendida, y por otro lado, bueno, pues deciros que calienta muchísimo, a mí me ha sorprendido la verdad es que mucho mucho, no pensé que calentaba tanto, lo había oído, y que consumiría tampoco, va la corriente eléctrica, bueno, está enchufada ahí, consume, lo que una bombilla normal y corriente, podéis estar tranquilos, no huele, no mancha, nada, no tiene misterio ninguno, la instalación, bueno, pues, no sé si lo llegáis a ver, hay dos tubos, detrás de la caldera, vale, uno más grande, que es de 80, y otro más chiquito, que es de 50, vale, yo lo que he hecho ha sido, que la caldera tome el aire de la calle, entonces la caldera toma el aire de la calle, y ya la expulsa caliente dentro del local, para que no me coja el aire del local, es decir, que quede completamente estanca, eso es lo que he hecho, y la otra, pues, de los humos, lo mismo, la he sacado directamente a la calle, y no hay problema, como os digo, no hace humo, no hay humo, no, aunque la pongas en tu piso, no hay humo, no, nadie, nadie se va a enterar de que tienes puesta, una caldera de Pérez, esta es de 10 vatios, y está puesta para un local, de 40 metros cuadrados, ayer, por ejemplo, en un poco ratito, alcanzó 26 grados, es decir, tiene una potencia muy grande, también hay que ver, el aislado, como lo tenéis aislado, todo, todas esas cosas, pero vamos, que, confortable, limpia, económica, y, o sea, yo estoy encantado, con ella, otra de las cosas, también, que es importante, que, generar las dudas, igual que me, me las generaban a mí, bueno, era, el hecho de, del mantenimiento, de, de la estufa, bueno, pues el mantenimiento de la estufa, no, no tiene mantenimiento ninguno, una vez al día, antes de encenderla, pues, pues le limpias todo bien, con un aspirador, para que esté limpia, y ya está, no, no tiene mayor, mayor misterio, no, es que no, no tiene, nada malo, por donde coger, el asunto, a lo mejor, lo único malo, es que te tienes que estar preocupando, de que esté, encargada, pero, nada, es que con, tres kilos que yo le he echado, tiene para, para todo día, y seguramente, que a lo mejor, ni los acabe, y calienta, calienta, y mucho. Y bueno, con esto ya, me despido, y añadir, que por ejemplo, si tenéis humedad, en algún sitio, en las zonas más humedas, así de España, o en algún lugar, donde la quieras poner, y hay mucha humedad, te quita la humedad, pero, pero la voz de ya, yo por ejemplo, este sitio, este local, el estudio, tenía, tenía humedad, siempre, tenía puesto, un desubificador, y desde que tengo, la estufa de peles, el desubificador, resta para, no lo he vuelto a acender, porque la humedad, no sube, mantiene, el ambiente seco, de humedades, y de todo, al ser aire caliente, es lo que tiene. Bueno, pues esto es todo, si tenéis cualquier duda, pues, me la podéis preguntar. Muchas gracias. Gracias.